¡Suscríbete al canal! ¡Sí, pochete y tal! Pues he dicho, mira Lo he dejado por otro día, os traigo un vídeo de Rogue Legacy que sé que os gusta bastante, intentaremos una run larga, intentando matar al último boss y ya cerramos serie, molaría mucho poder cerrar la serie hoy, he estado farmeando un poco fuera de cámara, no he avanzado nada, simplemente he conseguido mucho oro, pues para mejorarme cosas, me he subido toda esta vitalidad, me la he subido entera perdón, me he subido todo esto, me queda subirme esto queda subir daño, daño no ha subido nada, eh nada, tío, y ¿esto qué era? Ah, lo de conseguir más ores y poco más o sea, lo que me interesa es eso, daño, crítico nada, hay que farmear bastante ¿vale? vámonos, mira, tenemos el de las esporas, está bastante guay, y tenemos el bloqueo también ¿el bloqueo puede desviar todo el daño? pregunta seria sí, ¿verdad? a ver hold the block last second block uh, es verdad si hacemos un bloqueo perfecto desviamos al 100% del daño hay que ir a por los gemelos, ¿vale? hay que ir a por los gemelos los lanceros gemelos, que los luchamos una vez la primera vez que llegamos al estudio estigia, creo o la primera vez que lo exploramos llegamos a ellos no sé si os acordáis pero me dieron una paliza aunque tampoco bueno, creo que me mataron porque llegué a poca vida y no sabía cómo eran, etcétera, etcétera pero, por cierto ¿tengo daño de fuego? ¿tengo daño de fuego? no no sé parecía que hacía como daño de fuego o algo toma hay crítico, te he metido, crack mmm, vale he intentado probar el mira, y me han devuelto la armadura que he perdido lo he bloqueado en el último segundo y lo he hecho mal vale, hay que llegar con la mayor cantidad de vida posible, ¿vale? ah, mira, me recuperan 3 de vida estos tíos me imagino que por mi cantidad de vida que tengo bastante, ¿eh? y posiblemente el amuleto el que escala con vitalidad al tener ya uno completo de 10 ¿sabes? igual me hace recuperarme más mira, aquí hay un cuadro cuidado vale, voy a intentar ir con toda la calma posible chicos el objetivo de hoy no es conseguir oro ni rushear ni nada el objetivo de hoy es pasarnos el juego y para eso hay que matar al último boss que nos queda y luego ya esperar ¿vale? cerraríamos serie y luego ya tocaría esperar a que metan los otros dos biomas que supuestamente es en abril y mayo o sea que todavía queda un tiempo pero bueno, si cerramos la serie hoy sería un logro es una serie menos de la que preocuparnos por ahora fuck you una serie menos de la que preocuparnos por ahora porque he abierto muchas uh, un huesito he abierto muchas series y la verdad que irlas cerrando también sería estupendo también estoy farmeando un poco fuera de cámara para el Raw Heroes para rushearlo las mazmorras que nos quedan cuanto antes tío me duele un poco la cabeza pero nada si no estoy muy efusivo ¿vale? pero tengo un dolor de cabeza pero de tres pares de narices y no sé por qué creo que es por dormir poco duermo muy poco chicos duermo muy poco uh, vamos leather weapon 2 duermo muy poco soy una persona demasiado ansiosa no ansiosa soy una persona con muchísima ansiedad ¿vale? muchísima, muchísima entonces eso me hace dormir siempre muy poco tío ¿qué es esto? ¿qué ha pasado aquí? ah, que es un puzzle ¿no? vete a tomar por culo hombre pues eso para mi desgracia mi ansiedad no me deja dormir ¿vale? yo soy de esas personas que se despiertan por ejemplo a las nueve de la mañana y no pueden volver a dormirse no pueden o les cuesta horrores volverse a dormir entonces cuando me despierto pum instantáneamente me toca levantar joder me di la vuelta tío intentando quitear vale me he hecho mucho daño no pasa nada hueco los fantasmas estos perfecto no hay prisa ¿vale? recordad que no hay prisa vamos a limpiar aquí bueno recordadlo tú Jerry el que es el que está jugando huevo a ver si os hablo vosotros como si me pudierais contestar let's go hay su venda perfecto me gusta hacer las cosas con calma tío vale aquí que hay vale aquí tiene que haber algo seguro aquí tiene que haber un enemigo de algo bien ay que buenas son las pociones te lo juro tío ¿por qué? porque te recuperan el la armadura perdida esta habitación tampoco la había visto otra poción que rico otra poción volvemos a las 52 de armadura que teníamos al principio esto es un mímico los mímicos se reconocen fácilmente porque no brillan ¿vale? los cofres normales tienen un brillito los mímicos no tienen ¿veis? no brilla esto es un mímico hay que llegar al puente ¿eh? uff vale voy a dejar ahí ese pollete por si acaso leather cape 2 vale a ver como hacemos esto que me parece muy fácil que digamos vale vale creo que es por aquí ¿eh? ah no por aquí era el inside pero no sé cómo encontrarlo ¿cómo se llama esta zona? estudio ¿no? espérate un momento ¿lo buscamos en youtube? no me cuesta nada ¿eh? Rogue Legacy 2 Insights eh estudio Ecos Boost no ¿cómo se encontraba eso tío? The Sun Towers Secret ese ya lo hice ¿cómo lo encuentro tío? Insights ni idea no sé cómo buscarlo ¿eh? va yo te juro que no sé dónde está el inside de esto o sea es que no veo camino aquí ahí creo que está el inside del daño del 15% al boss pero no entiendo cómo es joder joder uff por dónde es vale nos queda un camino por la izquierda y otro camino por ahí abajo ah mira aquí no habíamos llegado antes después de conseguir el dash oscuro aquí no habíamos vuelto pues aquí debe haber otro inside ¿no? ahí en el centro vamos a limpiarlo todo mira un pollito que rico pues igual ahí dentro hay un inside espérate ahí tenemos una manzana y aquí tenemos mal invencible 100% más de daño voy a llevar esto si tendrías que meter más de daño en el quinto hit contra el boss no puede venir bien y ahí lo del daño espérate un momento me lo llevo aquí puede haber folletes y cosas vale que igual hay un secreto por aquí hay que leer libros en cierto orden este brilla más todos ponen lo mismo estuari enoch estuari airad nada de interés solo eso que creo que ni siquiera era un inside simplemente era era lore ¿no? a ver vale los todos si no me cuesta nada notas de enoch o enoch vale pues ahora tengo que recuperar la vida perdida una poti maravilla vale muchísimo oro coño que miedo me han dado a la bola esta vale puedo atravesarlas con el dash pero igual no es la mejor idea eh dios me he dado de lleno tío siempre siempre que me bajo un poco la vida luego ya me cuesta horrores volver a subir bueno tres de vida esto es un mímico vale esto es lo del barrido que no estaría mal pero me quita resolve ¿no? me quita resolve muy bueno esto muy muy bueno esto tío muy bueno si puedo pensar aquí un pollete sería increíble aquí un pollete sería increíble porque iríamos a tope a por el boss ¿cómo dispara eso? vale no hay prisa vale esto era el boss ¿no? ah no ah aquí estaba la el rollo este otro pollete y una poti ya está maravilloso ya estoy a tope vamos a ir a por el boss ¿vale? o sea el boss el subjefe lo que sea ¿dónde era? ahí hay que ir a por los tontos estos vale 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 ay pues casi me hago un perfect ¿eh? casi me hago un puto perfect casi me hago un putísimo perfect voy a ir al boss estoy grabando tengo audio warden cape 1 listo casi me hago un perfect me han tocado una vez vamos al boss ¿no? de precursor es lock voy a ir al boss directamente espérate especial ¿era? ah si no he encontrado la entrada del boss vale pues hay que buscarla hasta aquí eh exploramos mejor bueno ¿qué nos queda? nos queda una habitación ahí y una abajo y otra allí en medio ah tío chicos se viene tenemos toda la vida casi toda la armadura no sé qué hace el boss y no tengo el bonus de 15% porque no sé dónde está falso estuario en lock vale ¿qué haces? vale ah vale tiras un aura también ¿no? cabrón ¿algo más? vale coño vale cuidado con esto no es tan difícil ok vale mitad de vida ¿eh? ¿va a atacar o algo? mierda cabrón joder mierda bastante injusto ¿eh? esa muralla es un poquito injusta no tengo nada vale cuidado no lo he hecho al revés está muerto coño vamos me he puesto nervioso al final y está muerto ya la primerísima tío ah no me jodas que hijo de ah perfecto hostia que putada tío que putada chaval que putada claro no iba a ser tan fácil que hijo de su madrid no me lo esperaba ¿eh? no me esperaba eso no me lo esperaba para nada chicos vamos a ponerme uno de vida otro de vida y uno de daño no me lo esperaba en lo absoluto tío ah que putada tan grande macho pero bueno el boss es fácil realmente el estuari ese necesito el del 15% de daño chicos necesito que me digáis como se coge eso porque no lo encuentro en youtube o me pasáis el enlace no me pongáis enlaces a vídeos en youtube porque youtube lo censura ¿vale? lo ponen spam pasadmelo si encontráis algún vídeo de como se encuentra el inside que es el 15% pasadmelo por discord ¿vale? por favor ponedme ponedme en discord me citáis y listo o me lo decís en un comentario como se hace porque no tengo ni idea en fin la verdad que me acabo de primir y me acabo de tiltear no quiero seguir jugando no quiero seguir jugando no quiero no quiero ya lo haremos mañana pero bueno bastante éxito muy muy buena la run podía haberle matado de haber llegado un poco más con más vida al cofre ¿vale? de haber llegado con un poquito más de vida al cofre lo mato yo creo que rabia en fin espero que os haya gustado disculpad que no haya stream nos vemos la próxima semana con mejores ánimos con más fuerza a ver si esta semana es buena y todo se da bien y yo que sé tío llegamos al final de semana mejor de ánimo un abrazo chao chao